Ya llegó el fin de semana y yo me quiero divertir Dos corridos en la troca retumbando hasta morir A baile echarle madera y no sabía que esto iba a hacer En mi troca y unas morras me vieron a mí llegar No sé usted si los amigas que tú traes a tu galán Pero qué es lo que me dices, ¿a poco no sabe bailar? Y paso todas las noches pisteando con mis amigos Las morras bien alteradas están perreando aquí conmigo Solo todo el personal, son cositas del destino Sentada y aburrida así tú querías estar Por culera impresionida perdiste a tu Juan Ahora ando con buenas morras, no te vayas a agüitar Ya llegó el fin de semana y yo me quiero divertir Dos corridos en la troca retumbando hasta morir Al baile echarle madera y no sabía que esto iba a hacer Y paso toda la noche pisteando con mis amigos Las morras bien alteradas están perreando aquí conmigo No lo tomo en personal, son cositas del destino No lo tomo en personal, son cositas del destino Mas no lo tomo en ту EPA No lo tomo en personal, son cositas del destino